... Volvemos al microestadio José Cochocho Vargas para vivir. Lo que va a ser el segundo tiempo, igualmente dicho, hay que hablar, hay que decir que el primer tiempo terminó con polémica, ¿no? Terminó con ese gol anulado al conjunto de camioneros, lo que hubiese permitido, lo que hubiese sido ventaja de dos para el camión verde en esta final ante el equipo de mercantil justamente al cierre mismo cuando se expiraba ya el primer tiempo, tocaba el gol Sassarini, pero lo ha invalidado, como indica su facultad, en este caso el Lobo Nelly y también Peña Rieta, a instancias también de su colaborador, del otro árbitro que tiene este compromiso, esta final. Sí, hay que decir que bueno, que de un robo entre los dos balas más rápidos, se produjo esta situación que según los árbitros, bueno, el tiempo reglamentario había expirado antes de que el balón ingrese a la valla del equipo de mercantil, mientras haya sido así, está bien anulado. Ahora sí, si el balón ingresó cuando todavía estaba finalizando el tiempo, el gol debería haber sido válido. Pero bueno, como dijiste vos, está dentro de su facultad de decidir estas cuestiones y a veces, como vimos, son milésimas del segundo y hay que decidir rápido y bien. Y ya lo vemos al quinteto que va a arrancar el segundo tiempo del conjunto de mercantil, ya moviéndose, lo veo a Vargas, lo veo a Salcedo, lo veo a Paez, lo veo desde luego al arquero, a Montenegro y a Patrick González. Empiezan a hacer lo propio los jugadores de camioneros que están haciendo su arribo a pista, que han dejado los vestidores recientemente y que han retornado a esta pista principal del microestadio, José Cochocho Vargas, y hasta el momento de terminar así, los que van a festejar justamente son los de la parcialidad verde. Sí, se ha visto un primer tiempo muy parejo, donde los dos equipos intentaron imponer sus estrategias, su modelo de juego, los dos primeros goles vinieron de parte del primer gol de mercantil y el empate de camioneros vinieron por sendas jugadas buscando al pivote directamente. Bien claro, bien en ataque. Sí, bien clásico como es el futsal, ¿no? Claro, bien tirado hacia adelante. Uno puede jugar 1-2-2 en ataque o puede jugar 1-3-1 jugando dos sistemas que son muy clásicos. Ahora, camioneros comenzó jugando con un ataque posicional donde los cuatro jugadores de pista estaban en línea, tratando de aprovechar las espaldas de la defensa de mercantil, que al principio estaba cómoda porque hacía una defensa mixta. ¿Qué significa mixta? Que hay dos jugadores que defienden en zona y otros dos jugadores que defienden individual, o sea, hombre a hombre. Entonces los dos jugadores de la segunda línea de mercantil trataban de hacerle los cambios a la primera línea para no perder altura. Los dos empezaron con una defensa a mitad de pista, o sea, una defensa baja, buscando explotar el contraataque. Y el ataque de mercantil estaba claro, era el 1-3-1, tratando de explotar los pelotazos largos a su pivote. Le dio resultado en el primer gol. Tuvo otras chances. Pero después de a poco, camioneros empezó a dominar el juego con su dinámica, con el manejo de Lucas Lemus, tratando de explotar las diagonales. Y le fue dando resultado. Y bueno, eso lo llevó a que la defensa mercantil se fue llenando de faltas. Y bueno, llegó el 2. Primero el 1-1 por medio de una pelota filtrada en diagonal al pivote que estaba posteado. Brian Chávez muy bien finalizado. Lo agarró caminando a Montenegro. Y bueno, luego continúa. Sí, porque se viene el acto protocolar que van a hacer entrega justamente a los jugadores distinguidos, jóvenes talentos del Futsal Afa. Está el secretario de Deportes. Está Ramiro Bravo. Está Raúl Paredes, que es el titular de la Liga Ushuaiense. Ahí recibiendo los jugadores que han participado nada más y nada menos que de los preseleccionados. Bueno, sí. Algo para remarcar y para resaltar. Siempre los jugadores de Ushuaia están no solamente en el Futsal Afa, sino en el Futsal Federativo también. Siempre presenten los jugadores en algunas convocatorias nacionales, lo cual hace que el deporte siga creciendo, que el deporte sea el más renombrado, el más popular de la provincia. Y bueno, siempre es bueno y hay que remarcar el reconocimiento para los jóvenes, porque son espejo también de otros más pequeños, como hay aquí. Y se retrasa, se hace esperar el inicio del segundo tiempo. Sí, también habíamos dicho, bueno, continuo, perdón que antes tuve que cortar, pero habíamos dicho que se cargó de falta mercantil por jugar con una defensa que le empezó a traer problemas por no cerrar diagonales. Esa defensa mixta que habíamos hablado al principio, Caminero, le empezó a ganar las espaldas por el tercer carril, mediante paredes también por las bandas. Y bueno, los disparos de Lucas Lemoul, también de 12 metros, como dijimos, también empezaron a encontrar, digamos, algunos lugares libres para aprovechar. Y siguen los reconocimientos en la mitad de la cancha, Martín. Ahí vemos a los integrantes del centro de excombatientes. Ahí vemos a todos nuestros héroes de Malvinas. Van a ir hacia la mitad de la cancha entonces. Levantando el cuadro recibido. Un lindo gesto también en esta final de la Copa Capital de Malvinas. El aplauso de todo el microestadio José Cochocho Vargas. El aplauso de todos los presentes que van a venir. Los segundos 20 minutos de esta gran final se ponen en juego, nada más y nada menos, que el trono de este certamen, de esta Copa Capital de Malvinas. El máximo certamen del Futsalafa de nuestra ciudad, que está en juego hoy aquí en el microestadio José Cochocho Vargas, que lo tiene aventajando por tan solo un gol al conjunto de camioneros. Aprovecharon justamente el descanso para hacer este tipo de distinciones, para cederles estos obsequios, en este caso, primero a los jóvenes talentos, y ahora justamente a los héroes de Malvinas. Así es. Bueno, distintas clases de héroes, ¿no? Es verdad, distintas clases de héroes. Dijimos que, para cerrar un poquito con el comentario del primer tiempo, se notan algunas cuestiones similares en ambos equipos. Primero, que les cuesta mucho la elaboración de juego. Segundo, que sus defensas son bajas, en altura. Tercero, que también a los dos les cuesta cerrar diagonales. Cuarto, tienen jugadores con roles muy similares. Un cierre fuerte, un arquero seguro, dos alas rápidos, y algún que otro pivot pesado, pero de buen porte y buen posteo, y jugadores termómetro que manejan los tiempos. Y ya está todo dispuesto, ahí está, arrancó el segundo tiempo. Primer ataque para el conjunto de Mercantil, que toca y toca ahora con su eje, con Salcedo, se la deja para Vargas. Ahí el que se mostraba era Patrick González. Sacaban desde el fondo, le quedaba nuevamente a Vargas. La juegan para Paez. Vargas, ahí domina el número 5, ahí entra en cuadro el capitán Salcedo. Patrick González, buena, era la intención para buscarlo a Paez. Corta bien, Sassarini, y lateral ofensivo de la izquierda, que favorece al equipo de Mercantil. Se la juegan para Salcedo, se la filtran para Paez. Se dormía, parecía que se la quitaban. Le queda nuevamente a Vargas, el ataque ahora con Patrick González. Salcedo, metía, suela, le queda a Mauri, y se la va con el negro. Sassarini tapa bien abajo, Montenegro era buenísimo esta contra. Sí, lo conoce, fueron compañeros Sassarini y Montenegro en Ateneo, lo conoce. Lo esperó bien, y el negro se la cruzó bien, pero bien Montenegro. Se va a cumplir el primer minuto de este segundo tiempo, la juega Lemul. Ahí domina el pájaro, abre sus alas, quiere volar ahora con Sassarini. Cortaba bien Paez. Ahí domina el número 16, busca el latigazo largo, remate. Se va desviadísimo, hay salido desde el fondo para Ítalo Gómez. Sí, es el otro jugador que siempre ha probado de afuera. Acá me parece que se apuró un poco, estaba casi a 20 metros. Pero bueno, son las cosas que suelen en este tipo de partidos también cuando no se encuentran los caminos. Va jugando la Corchito Pérez, Mauri Nieto. El pájaro Lemul corta bien en esta. Ahora el equipo de mercantil con Salcedo, todos ponen, todos meten. La tiene Montenegro en la salida Vargas. Ahí domina el chiquitín número 7, se la deja para el capitán Salcedo. Salcedo, Paez, Salcedo, Vargas. Ahí va jugando por la derecha el conjunto de mercantil en la individual se ponía, sí, 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 en la individual se ponía el número 7, Vargas. El que se interpone era Lemul, pero ya no tenía pista. Para mí había sido lateral para mercantil. Sí, para mí también, por eso me quedé dos o tres meses. Le ganó bien en la banda, en el mano a mano, en el aclarado, Emiliano, que está teniendo un buen partido, Emiliano Vargas. Un ala muy rápido y de buen manejo. Intentaba sorprender con ese cabezazo nuevamente, Patri González. Es astuto el número 9. La mataba con el pecho Paez. Salcedo, ahí domina, buenísima la del pibe. Ahí va el capitán, ahí va el número 5, domina entre dos, le tira todo el camión encima. Mauri Nieto le tiraba al cuerpo, ganaba en esta lícitamente. Hay salida desde el fondo, ya se va posicionando... No sé si tan lícitamente... Cuando se tiraba en la primera maniobra, sí, en la segunda, no le metió el guiño, se le tiró encima. Ahí va saliendo Mauri Nieto con la pelota. Está claro que es una final, ¿no? Sí. Y que este tipo de cosas, este tipo de roces se dan justamente en estos duelos. Va jugando la Corchito Pérez. Lemoul, ahí domina el número 13. En la marca estaba Paez. Ahí infracción del número 16 en esta. Clarita. Primeros instantes, primeros minutos, Martín. Cuando defendés en el mano a mano, si vos no te posicionás bien con el centro bajo y con un pie atrás y otro delante, generalmente, y querés ir a quitar, generalmente estás muy cerca de cometer falta siempre. Y en esta ya se la marcaron al conjunto de mercantil. Hay tiro libre, que no va a ser efectivo el número 5. El capitán es Mauri Nieto que ya se la juega para el negro Sassarini. Ahí domina el negro. La juega para Corchito Pérez. Le metió suela y quiere irse. No. Corta bien Salcedo en esta. Sobre justamente. El triángulo de las Bermudas que tenemos en nuestra transmisión. Va saliendo Salcedo desde allí. La juega para Paez. Domina el número 16. Nuevamente con Salcedo. Lo busca Navargas. Le metió suela, gira y se va. Corta bien Lemus. La juega para su arquero, para Ítalo Gómez. Largo envío para el número 8. Negro el 8 es Sassarini. El que domina en el fondo es Montenegro. Se van a cumplir 3 minutos de juego en este segundo tiempo en la final. Gana Camioneros. Vos lo vivís por la pantalla de la televisión pública. Fueguina. La juega Sassarini. Se va metiendo en el centro. Corchito Pérez corta bien Montenegro. Sale rápido con Vargas. Va al piso. Corcho. Y ahí lateral. Ese es otro duelo del partido. Los dos rápidos, los dos veloces, los dos habilidosos. Vargas y Pérez. Realmente han tenido los dos un buen partido hasta ahora. Va jugando la Paez. Ahí va desde la derecha nuevamente. Se recuesta con Salcedo. El que corta es el pájaro y quiere volar con Sassarini. Cortaba abajo Salcedo. La perdía. Era muy riesgosa esta. Sí, pero tanto Salcedo como... Ahí le queda a Pérez corta bien abajo. Tapó Montenegro. Y queda sentido el uno. Tapó el 25. En realidad uno porque está acostumbrado a que siempre sea el number one. Pero hoy es el 25. Lo que pasa es que le está haciendo las coberturas a todos. Montenegro muy bien leyendo que su equipo no cierra bien las diagonales. Camionero sigue explotando esa parte y él está de última línea defensiva y tiene que sí o sí jugársela. Hasta ahora lo viene haciendo muy bien. Y ahí saque de esquina que favorece el conjunto de camioneros. Ahí va el verde. Sigue el peligro. La pide Sassarini. Prefieren ir con el pájaro Lemul. Ahí domina desde la izquierda. Retrasa el fuego con el Sassar, con el negro. Ahí se la dejaba de memoria. No pudieron conectar inconexos en esta. Los camioneros que igual tiene la pelota. Que igual ataca con Sassarini. En el segundo palo lo veo entrando. A Pérez. Buena la respuesta nuevamente. Agigantándose Montenegro. Y mandando ese balón al lateral. Buenísima la respuesta de Montenegro que figura en mercantil. Ataca Sassarini. Va saliendo Pérez. La jugaban para el Beto Bordón. El que cortaba raudamente. Era Corcho Pérez. Que parece que en esta tiene nafta super, ¿no? Que tiene un turbo. Tiene un adicional, el número 9. Corre todas. Las pelea todas. Y encima están todas. Sí. El y como dije antes. El y el otro ala de mercantil. Emiliano Vargas también. Los dos. Mucho tiempo en cancha. Mucho ritmo los dos. Incansables. Hacen todo el gasto. Generan espacio para compañeros. Atacan línea defensiva. Nada. Al nivel de hoy jugar todo el partido no es para cualquiera. Es más, hay casos contados. No es lo ideal. Yo lo digo como entrenador. No es lo ideal. Pero bueno. Tanto a Pérez como a Vargas. Y a sus equipos le está dando resultados. Y evidentemente porque no tienen otro recambio en ese rol, ¿no? Ahí va el Beto Bordón que quiere sorprender con ese largo envío. Pega el Lemuel. Ahí lateral ofensivo. Ya la tiene Patrick González. Lo va a hacer desde la izquierda. Lo busca Vargas. Buen recurso con la cabeza. Rápido. Ítalo para salir en esta. Vargas el Beto Bordón con ese remate. Segunda acción que busca el arco. El recientemente ingresado. Sabemos de sus cualidades como gran goleador que es el número 10 de mercantil. Y es más, ganó en esta un córner tras esa acción. Sí, en menos de un minuto dos remates de 15 metros de Bordón. Buscando complicar la defensa verde. Está Pérez con Patrick González para hacer ese efectivo. Ese córner. Para hacer ese saque de esquina. A ver el laboratorio. A ver qué sale. Se la dejan para Pérez. Lo encuentran a Vargas. Nuevamente con Bordón. Se va por escasos centímetros. Pero sigue sorprendiendo. Y tiene un cañón. Le va a seguir sacudiendo el número 10. No se va a poner nervioso. No va a titubear en una. Cada vez que tuvo el balón cerca y le dejaron el resquicio. La sacudió. El que ataca ahora para Mercantil. Era Pérez. Vargas. Ahí se apoyan con el Beto Bordón. Buena la pisadita. Abajo. Dura infracción de Corchito Pérez. Sí, llegó tarde. Cuando llegás tarde es porque no medís la velocidad del balón. Tenés que llegar en la trayectoria bien parado. Y esto que dije antes. No querés ir a quitar todas las veces. Habitualmente ocurre que estás al borde de la falta. Como en este caso. Y le plantaron la cartulina amarilla. Lo tinieron de amarillo a Corchito Pérez en esta. Ahí va a ir Beto Bordón nuevamente con el ataque. Corta. Bien. Mauri Nieto desde el fondo. Ahora va jugando para Corcho Pérez. Sale y toca con el Pájaro Lemú. Lo encuentra Zazarini que se da vuelta y ahí está. Corta. Abajo. Bordón. Hay córner para el equipo de camioneros. Solito y solo lo veo al Pájaro Lemú. Con él intenta jugar. La mató de pecho. Ahí domina el número 13. Retrasa el juego con Corchito Pérez. Va entre dos buscándolo a Mauri Nieto. El corte era de Luciano Pérez. Era del Pérez de Mercantil. Y ahí lateral. No me hable más, le dice el Lobo Nelly. A Corchito Pérez, ¿no? Sí, Pérez me parece que ya está un poco cansado porque viene errando pases, errando en la defensa. Y bueno, se está poniendo, está protestando un poco más al arbitraje, ¿no? La quiso hacer de lujo en esta. El Zazarini. Sin embargo, es un buen jugador. Sí, perdón, Tincho. Justo, ahí le queda al recientemente ingresado Silva. Tapa, bien. Se agiganta. Ahí está lo Gómez. Ya va jugando el equipo de camioneros que quiere meter primera con Luquitas. Lemúl se interponía a Silva. El lateral ya lo hicieron. La juega Mauri Nieto para Lemúl. Y ahí lo tenía en esta. Sí, también ocurre que los dos equipos se conocen. Entonces, bueno, más allá de lo que le puedan regalar al otro, se conocen y mucho. Claro, no hay mayor sorpresa. Y eso en una final cuenta mucho, es importante. Lo que sí se ve que los dos han perdido en este segundo tiempo, yo creo que han perdido un poco de ritmo. Se lo ve un poco más cancino a los dos equipos, caminando mucho. Creo que por ahí, en ese sentido, todavía al torneo le falta que los equipos tengan un poquitito más de ritmo. Más vértigo y poder resistir ese vértigo también, ¿no? Porque hay que jugar a ese ritmo 40 minutos. Hay que jugar 40 minutos. 40 que en realidad son una hora. O sea, se te van a... Se te va más tiempo. Ahí va atacando el pájaro Lemúl, ya se hizo de la pelota. Montenegro, 13-24, restan por jugarse. Se la detienen esta. Me cobran. La infracción al arquero. ¡Ay! Tiro libre para el conjunto de camioneros. Es peligrosísimo, lo puede arrollar en esta el camión verde. Creo que la tuvo más de 4 segundos. La retuvo el arquero en esta. Y se puede dar aún la ventaja mayor para el conjunto de camioneros. Pachave, piensa. Está también el pájaro Lemúl. Gana 2 a 1. Ahí va. Va a tomar carrera. Chávez se la deja para el pájaro Lemúl. Buenísima con Roa. ¡Ay, ay, 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 ay! Era buenísima. Solita y solo estaba. Mauro Roa para definir. Mauro Roa para definir. No le pudo dar dirección. No le pudo dar trayectoria al varón. Sí. Por ahí la posición del cuerpo no lo ayudó. Y bueno, como dijimos antes. Respira toda la parcialidad de camioneros. Y se sintió el uuuh de la hinchada de mercantil tras ese remate. De Luciano Pérez que quiso sorprender. Ahora no nos dan respiro a nosotros. Es de ida y vuelta esta final. Vos la vivís por la pantalla de la televisión pública. Fue y ahí la tiene el negro Sassarini. Baila ante la marca del equipo de mercantil. Pero ya sale rápidamente el arquero con Silva. No pudo hacerse del balón. Era buenísima. Primero en la acción de camioneros. Después el raudo, el rápido contragolpe. Esa rauda salida del conjunto de mercantil. El que no pudo hacerse del balón es el número 8 Silva. Tenía Montenegro un 3 para 1 muy marcadito. No pudo aprovechar. También son situaciones donde rara vez llegan los arqueros. Entonces también hay que entenderlo al jugador de mercantil. La mala entrega ahí al final. Era una gran oportunidad. Como dije antes, creo que han perdido un poco de ritmo los dos equipos. Y yo creo que es producto también del trajín del primer tiempo. Ahí va jugando la Roa. Buena, buenísima la pisadita. Ahí va el número 6 nuevamente el pibe. Es Mauro Roa que se la deja para el Luquitas Lemuel. Corta en esta. Salcedo no pudo imprimirle velocidad. Le queda Pérez, corta. Lemuel nuevamente mete Pérez. Todos ponen el cañito fetejado. Le queda al pájaro Lemuel. Se la pincha a Chávez. Salía Montenegro con todo. Y ahí. Un duro cruce. Hay un duro choque entre los dos jugadores. Y bueno, creo que fueron bien igual los dos a buscar el balón. Y bueno, se encontraron sí o sí con un choque que no creo que haya sido por ahí importante. Dirimen la acción. Devasten los jueces. A ver hacia dónde va. Es para el equipo de mercantil. Y amarilla para Chávez entonces. En esta acción. Lo tiñeron de amarillo a uno de los goleadores de este partido. Por ahí el árbitro interpretó que como había anticipado Montenegro y podía llegar a generar un ataque. Chávez al llegar tarde lo corta sin querer. Y bueno, interpretó que él merecía la amarilla. Corta bien Lemuel. Se la deja para Chávez. Ahí está. Corta. Salcedo. Le mete el turbo y se va. El cañito para el pájaro. Lemuel le queda al número cinco. La tiene siempre. Busca Cardoso. El remate. Que no tiene sentido alguno. Que no tiene destino. Se va. Desviadísimo. El que ataca ahora es Chávez. Intentaba ante la marca de Pérez. Corta el número tres. El que la tiene es Roa. Se la juega para Lemuel. Ahí domina el número trece. Impactado del balón en Bordón. Derivado en Roa. Le cobran la infracción en la mitad de la cancha. Albeto Bordón sobre el pájaro Lemuel. Sí, se lo lleva también. Se lo lleva puesto. Se lo lleva puesto sin querer. Bueno, ya va transcurriendo el partido y Mercantil de a poco va tratando de subir mal a la línea defensiva porque se le escapa el partido, si no. Y bueno, el camionero manejando los tiempos con cuatro jugadores de buen pie tratando de aguantar el balón. Ocho minutos veinte. Ya se jugaron de esta segunda etapa. La gran final del Futsalapa. Que se la está llevando camioneros por la mínima diferencia. Robaba bien Salcedo. Le quiso manoquear la camiseta. Se le quiso cambiar antes de tiempo. Pero Sassarini es por eso que va a ser amonestado igualmente rápido, ¿no? De reflejo. Mauri Nieto se metió dentro de la cancha. Le dijo al negro, vení, 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 vení. Antes que te amonesten. El que ahora le dice, vení, vení. Y este para ustedes es el Lobo Nelly. Y le marca la amarilla. Sí, lo puede amonestar igual. Así vaya al baño lo puede amonestar igual. Claro, que se vaya, ¿no? No, a donde quiera, pero la amarilla se la iban a terminar poniendo. De todos modos. Esta Ferreira, también para el equipo de camioneros, empieza a mover ahora el banco. El conjunto verde va a ser efectivo este tiro libre. Justamente el número cinco, el capitán, el eje. El estratega que tiene el conjunto de mercantil. Me estoy refiriendo a su capitán, Agustín Salcedo. Sí, hasta ahora el recambio, como habíamos dicho al principio del partido, le viene dando resultado a camioneros. El recambio de mercantil no ha tenido todavía el efecto deseado por su entrenador, seguramente, por lo que el equipo necesita para remontar el partido. Ahí va a ir este tiro libre, ahí va a ir ese largo envío del número cinco. Ahí va Salcedo, toma, Guerrera, uno, dos. La juega para Cardoso. No pudo dominar el número quince. Se le escabulle el balón. Hay salido desde el fondo para Ítalo Gómez, buscándolo a Roa. Ahí se hace del balón el número seis. Pegaba. En un rival, no, hay salido desde el fondo para Montenegro. La volea. Ahora van de arco a arco. Los arqueros se prestan el balón. El que toca en el fondo es Mauri Nieto. Toca la primera pilota del partido Ferreira para Lemus. Ahí está Mauro Roa. Ay, se le fue. No la pudo dominar. No le pudo meter suela. Tincho. No, no la pudo. Era buenísima. No la pudo controlar y orientar bien. Y bueno, ya estaba en finalización y el arquero estaba rápido. Pero nuevamente las diagonales de mercantil abiertas y camioneros tratando de explotar esos espacios. Ahí va a salir el conjunto de mercantil. El que pierde hasta el momento la copa de campeón de esta liga de futsalafa de Ushuaia. Once minutos, trece segundos restan por jugarse en el gigante. Estamos en el coloso de cemento. En el mítico microestadio José Cochocho Vargas en la cuna del futsal. Con la pantalla de la televisión pública fueguina. Va jugándole al pájaro Lemus. Lo deja Ferreira solo en la paralela. Lo busca Mauro Roa. Va a castigar con el pájaro Lemus. ¡Gol! 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 De camioneros, sí, de camioneros. Que de a poco empieza a sentenciar la historia. Que sigue remontando vuelo con el pájaro que en esta voló y voló hasta la definición. Llegó solo, buen pase. De Roa para llegar a la finalización. Buen puntazo, buen gesto técnico para el 3 a 1, Martín. Sí, una buena salida por paralela y un buen cambio de frente del jugador de camioneros cuando reciben la paralela. Y el jugador que estaba en la otra banda intuye que viene entrando un jugador por el eje, que era Lemus. Entró solo con una defensa abierta. Como dije, como vengo reiterando, con las diagonales abiertas. Y bueno, nada que hacer para Monteguero. Creo que muy bien finalizado por Lemus, arriba, fuerte, seguro. Y ya tratando seguramente de tomar distancia en el marcador. Creo que también los partidos hasta ahora que ha jugado Camioneros se han dado un poco así. Siempre tratando de tomar la ventaja y manejar el partido. Hasta ahora le ha venido saliendo. Sin embargo, 3 a 1 en futsal no es una diferencia tan importante con el tiempo. Con el tiempo que resta, ¿no? Porque se promedia tan solo los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Ahí ataca Montenegro. Va a ir el número 25. Cortaba. Mauri Nieto quería sorprender. Pero va a ir en todas, me parece. Y ahora va en ataque de 5 con Montenegro. Que encima juega muy bien con los pies. Así que es un jugador proveniente del futsal de la federación. Y las reglas, bueno, las reglas del futsal AMF predisponen mejor a los arqueros. Agua con el pie, ¿no? Acá va a atacar de 5 seguramente todo lo que queda al partido. Ahí lateral para el conjunto de Camioneros. Pero ya lo hizo efectivo el pájaro, el emul. Ya la dejaba para Ítalo Gómez. Largo en vivo, buscándolo a Mauro Roa. Se queda sin cancha. Se queda sin pista. Ya va jugando la Montenegro. Aparece Pérez. Buscándolo a Salcedo. El que corta es el pájaro. Que empieza a ser la gran figura de la contienda de hoy. Que empieza a ser la gran figura de esta final. Recibe la infracción de Cardoso. Empieza de a poquitito a robarse los flashes el pájaro en esta. Sí, para jugar a este deporte también hay que entender que si el otro equipo va ganando. Queda un montón de tiempo. Y el jugador que maneja, que es el termómetro, como en este caso Lemul. O puede ser Salcedo en el equipo de Mercantil. Que son los dos jugadores que no han salido todavía. Que han jugado la mayor cantidad de tiempo. La defensa, por ejemplo, no puede cometer los errores de recién. De una falta sin sentido del número 15, pista contraria. Solo porque el jugador está jugando bien. Porque la juega cinco o seis tiempos. Para jugar a este deporte que no es fútbol. Y no quiero con esto desmerecer lo que es el fútbol. Sí hay que entender que hay que ser inteligente para jugar. Y que, restando diez minutos, es una eternidad. Imagínate que en un minuto tenés la posibilidad de cuatro ataques posicionales. O sea, podés hacer cuatro goles. Sí, es más. Entonces en eso se parece más al básquet que al fútbol. Claro. Y el equipo de camioneros iba en desventaja hasta faltando tres minutos. Exactamente. En la primera etapa. Y después se lo dio vuelta. Le torció la pulseada en esos instantes finales. Y lo decíamos, importante lo de las faltas, ¿no? En el acumulado. En el primer tiempo fue fundamental. Esperemos que, vamos a ver cómo cierra este tiempo. Pero, fijate, una falta de estas de recién que es sin sentido. Claro, son ingenuas. Sí, no, pero aparte, por eso digo, a veces se copian modelos del fútbol que acá no sirven. ¿Sí? Ahí va con el tiro libre. Mauri Nieto buscándolo al pájaro Lemus. Le queda Ferreira. Domina Lemus. Ahí está para castigar Tapó. Montenegro. Tapó Montenegro en esta. Agigantándose. Ha sido importante el 25. Otra diagonal abierta. La puerta de atrás que invadía por Lemus. Y muy bien Montenegro acá, bien parado. No apoyó rodillas en el suelo como el último gol. Entonces estaba bien armado para poder contener ese remate. Muy buen bloqueo del arquero de Mercantil que, como decís vos, yo coincido, ha sido fundamental. No podía dominarla Cardoso. Tiene el lateral en plena acción defensiva, sector derecho del campo, el equipo de camioneros. Ahí lo va a hacer su capitán, el número 5, que aguarda el balón, enfría un ratito las secciones. El verde en esta. 9.56 por jugarse en esta gran final del futsalafa. Estamos junto a toda la pantalla de la televisión pública feina viviendo esta victoria parcial de 3 a 1 del conjunto de camioneros. El que ataca a Salcedo, ahí va. Ganó la cuerda y se iba. Y hay una infracción tremenda en el sector izquierdo. Pelegrosísimo tiro libre para el conjunto de Mercantil. Cuando se iba el habilidoso, el distinto que tiene Mercantil. Sí, otro mano a mano sobre la banda. Nieto que se ve superado por Salcedo. Y bueno, una vez que es superado, Nieto lo empuja atrás. Falta muy clara. De estas faltas de las que estábamos hablando. Esta por ahí es una falta más táctica porque no tenía cobertura, claro, Nieto. Le ganaba ya la espalda y se iba solo frente al arquero. Le ganó la banda muy bien y bueno, no tenía cobertura y no le quedó otra a Nieto que cometerle una falta táctica, cortar el juego. Ahí se viene el tiro libre de esta pelea y se hace la juega para Cardoso el largo remate que se va desviadísimo. Y deja la cancha Cardoso, ya va entrando el chiquitín Castro. A ver si le puede dar un poquitito más de velocidad al ataque ahora el conjunto de Mercantil. Me extraña que quedó el cierre, el poste de Mercantil hace ya varios minutos que está en el banco. Paez, que ha tenido un buen partido. No sé si estará muy cansado o con alguna molestia, pero bueno, hace ya varios minutos que no volvió a ingresar. El que está en cancha es Ema Fuentes por el lado de Camioneros y el que ataca ahora es Castro, recientemente ingresado. Cortaba bien Ferreira, se la deja para Roa, ahí va Ferreira para castigar. Era con la otra, eh. Este era... Pero bueno, Marcos es muy zurdo, otro jugador proveniente de Ateneo, eh. Ataca a Castro, ahí va el chiquitín, poderoso el chiquitín en esta. Pedía la falta, no se la dan, se queda sin cancha, no me la complique, le dice, levántese. Que hay lateral para el conjunto de Camioneros desde el sector izquierdo. Ya se la juegan para Ítalo Gómez, largo en vivo, casi, eh. Quiso sorprender, casi se le mete a Montenegro en su espalda, que ya va con su saque desde el arco. Largo en vivo, las manos de Ítalo Gómez, que la juega para Fuentes. Se da vuelta nuevamente para su arquero. No dan respiro, va saliendo Castro. Salcedo, ahí domina desde la derecha. Ahí va el número 5, ante la marca de Roa el que gana es él. Jugador de Camioneros, era el marcador y gana este lateral. Mauro Roa, otro muy buen jugador que ha tenido un buen partido, que maneja los tiempos, que tiene mucha técnica. El ex jugador de, me parece que lo he visto en las inferiores de Andes del Sur, hace muchos años. Muy buen jugador y, bueno, hoy está mostrando su calidad en el partido. Ahí va Castro con el remate. Se pega en el jugador de Camioneros. Y hay córner, que le favorece a Pérez. Ahí lo va a hacer efectivo el número 3 de Mercantil. Se hace la juega para Salcedo. Se quiere dar vuelta nuevamente, pivotea con Pérez. Impacta el balón en la humanidad. Dima Fuentes y ahí lateral ofensivo para el conjunto de Mercantil. Hay que entender, Esteban, también yo a veces digo, bueno, relato un poquito de dónde vienen algunos jugadores en sus orígenes, ¿no? Porque es importante entender eso también. Un club como Camioneros, que tiene un poder económico diferente al de otros clubes del futsal usuaiense. Tiene la posibilidad de poder brindarle quizás fuente laboral o oportunidades de trabajo a los jugadores que son de otros equipos, que son netamente amateur. Entonces, también hace, resalto esto porque es el proyecto también de cada club, ¿no? Está el club que forma como Ateneo y está el club que, bueno, que tiene objetivos deportivos como camionero. De hecho, lo está plasmando en el resultado. O mismo Mercantil, ¿no? Que tienen una estructura detrás de club. Ya está armado. Exactamente. De otra forma, que es lo que hoy falta aquí en el futsal, ¿no? Más clubes, menos equipos. 8-21 por jugarse en esta gran final. Gana el conjunto de camioneros por 3-1. Ahí atacaba Vargas, que hacía su ingreso nuevamente a pizca. Dura infracción de Ferreira. Le van a meter la amarilla al número 4 de camioneros. Volvemos a lo mismo. Pies paralelos, ¿sí? El centro de gravedad alto. Y ahí llegó tarde, sin la velocidad de la trayectoria del balón. Y comete una falta que encima significa la sexta. La sexta. Y poner en partido nuevamente a Mercantil, que lo viene buscando. Con sus armas, por ahí sin poca claridad, pero lo viene buscando. Y ahí no le dieron la amarilla. Igualmente tiene esta posibilidad el equipo de Mercantil para meterse en partido, como lo hizo el conjunto de camioneros en el primer tiempo. El que lo va a hacer efectivo es Páez. Se va a tomar carrera, larga carrera para Páez. ¡Gol! De Mercantil, gol de Páez, que hizo su ingreso a la cancha solamente para esta gran ejecución. El número 16 es Páez. El que ha marcado, entonces, ventaja mínima ahora. 3 a 2 gana camioneros aquí en el microestadio, Martín. Sí. El jugador que habíamos dicho que hacía rato que no aparecía, bueno, ingresó para asegurar el tiro libre. El doble penal. Y ahora, bueno, otro partido, ¿no? Y ahí lo tiene Vargas. Ahí está para el empate. Tapó bien abajo Núñez. Jonah Núñez, que entró en esa jugada crucial. Agigantándose en esta. Jonathan Núñez, el arquero de camioneros. Primera respuesta positiva para él. El que ataca es Patrick González. Ahí domina ante la marca de Roa. Ya se la juega para Vargas. Se amaca el chiquitín. Ahí va el número 7. Lo encontró Castro, que va a castigar. Tapó en esta nuevamente. Tapó Jonah Núñez. Dos seguidas del arquero que manda la pelota al córner. Sí. Por algo tiene, creo que la valla menos vencida en el torneo. Y ha sido uno de los arqueros más seguros del campeonato. Acá ya en dos acciones de mucho peligro lo demostró. Ahí ataca Salcedo. Impactaba el balón en Corchito Pérez. Nueva salida ahí para el conjunto. De Mercantil, el que no podía llegar a esa acción que era buenísima. Era Castro. Estaba solito y solo el enano. Otra diagonal que no cerró. Camioneros tiene problemas en su última línea defensiva. En las diagonales muy abiertas. Cuando Mercantil tiene jugadas a balón parado. Ataca Roa en esta. La juega para Corchito Pérez. Lo buscaba al petizo, al chiquitín, al movedizo que tiene camioneros. No podía dominar. Ya va saliendo desde este lateral. Salcedo se la juega para Patrick González. Siete minutos por jugarse en el microestadio. En el gigante con Checho Vargas. Estamos en el templo del Futsal. Somos la televisión pública. Fueguina. Ahí va Castro con el balón. Yamaca lo tiene Patrick González. Respira todo el camionero. Lo que pasa también que ahora Camionero se cargó de falta. Y tiene el tiro de castigo en contra. Entonces Mercantil está intentando explotar el uno para uno. Para buscar la falta para generar otro doble penal. Y lo metió Vargas, está Castro, está Salcedo. Todos los habilidosos para buscar justamente eso. Exactamente. Seis minutos cuarenta y cinco restan por jugarse. Ahí tiene la salida del conjunto de camioneros. Está el pájaro Lemur que abre las alas nuevamente. Que quiere volar junto a su equipo. En esta gran final quiere volar hacia el título. Ahí la tiene Corchito Pérez. Buena pelota para Roa de Taquito. Quiso definir de lujo. No le encontró el arco, pero era buena. No encontró cuadrante alguno. La corta bien Lemur en esta. Le mete el pecho a las balas. Y le queda a Sassarini. Son tres que atacan, uno que defiende. No pudo dominarla en esta. Y le queda Vargas por la réplica. Y ahí está, gol. 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 Gol de Mercantil. Y en el uno por uno, no. Y en el uno contra uno. Y en ese ida y vuelta, no. Y en ese cachetazo, en el toma y dame, el que salió perjudicado fue el camión verde que se estrelló en esta contra de Mercantil para la igualdad. Golazo, entonces, de Vargas. Justamente de uno de los jugadores que habíamos dicho que tenía una buena actuación. Pero hay que decir que los dos, quedan seis minutos. Los dos equipos están cargados de faltas. Los dos equipos están jugando a las transiciones. Y si vos no finalizás las transiciones, o sea, si no se termina la jugada, te viene una contra. Eso fue lo que ocurrió recién. Hubo un ataque directo de camioneros que no finalizaron. Montenegro cortó muy bien. Buscó la contra rápida y quedó solo. Los agarró mal parados a camioneros y quedó solo Emiliano Vargas para finalizar muy bien ante un arquero que muy seguro, como dijimos antes, haciéndole el pie a pie, tratando de desestabilizarlo, de hacerle perder el eje, que fue lo que ocurrió. Y en esta, Tincho, decíamos, tenía tres atacando, tan solo uno, solo defendiendo, ¿no? Era Sassarini el que la tenía que manejar y por tardar un segundo más en dar el balón, la réplica fue letal, ¿no? Vino la represalia de todo el conjunto. Y eso, bueno, eso son las decisiones que se toman cuando ya tenés menos oxígeno que cuando empezó el partido. Y le quedaba Roa, no podía dominar el número 6. El que sí se hizo del balón fue Montenegro y ya se la jugó para Salcedo. Domina el número 5. Cada vez se hace más grande esta figura. El número 5, Salcedo, está jugando un montón, se la deja para Patrick González. Gira, parecía que pegaba en Sassarini, dice que no, Peñarrieta. Que hay reposición para el conjunto de camioneros. Ya hizo el lateral, Sassarini, Lemuel. Ahí lo buscan a Corchito, abajo, bien Montenegro. Rápida salida con Salcedo. No encontró pista, igualmente le dice que fue buena. Ok, le indicaba Salcedo con su puño levantado, con su pulgar levantado, bien digo, en esa acción que no pudo ser. Sí, la pelota ahora le quema a los dos, ¿eh? Sí, se la sacan de encima, ¿no? Sí, y los envíos largos también están complicando la última línea defensiva. Lo buscan a Sassarini, buen corte. En el fondo, de Castro, envía la pelota al lateral desde la derecha. Ahí la tiene Lemuel, la juega para Roa, nuevamente con el pájaro Lemuel. Le tira el sombrero a su marcador, lo buscaban. De casualidad a Sassarini, cae en las manos nuevamente. Del arquero. Y ahí va saliendo Mercatil. La jugaba Salcedo. De esta bala paralela con Castro. Pega en su rival y a sentarse en esta. A tomar oxígeno, Salcedo. Cinco minutos restan por jugarse. De ida y vuelta se hizo el partido ahora. Van en el golpe por golpe. A ver quién se lleva esta copa capital de Malvinas. Aquí en el microestadio, José Conchucho Vargas. La juegan para el pájaro Lemuel. Ahí la tiene con Sassarini. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De camioneros. Sí, de camioneros. Del camión verde que vuelve a sacar una luz de ventaja en el marcador con esa respuesta rápida de Sassarini. Y el que ahora sale rápidamente es Corchito Pérez. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se remate. No lo había visto. Montenegro. Y el que ataca es Patry González. Y el que va abajo. El que responde bien es Sassarini. Para meter la calma en esta. Pudo haber sido ventaja de dos. Tras ese gol del negro Sassarini. Que dominó el balón. Y le puso ese puntazo rastrero, Martín. Sí, muy buen giro de juego de camioneros. Lucas Lemuel lo encontró solo al negro que no dudó. Y le pegó el disparo rastrero. Lo agarró caminando a Montenegro. 4-3 es la ventaja. 4 minutos 26 por jugarse. Nosotros lo estamos viviendo junto a Martín Bombay. Junto al gran Tincho. Habrá pisado el pelado Bombay este micro estadio tirando talento, derrochando magia aquí en la cuna del futsal usuaiense. En la mitad de la cancha. Todas las acciones, todas. Hubo una patadita a la pasada. Deja pasar la acción. Deja seguir el Lobo Nelly porque ya la tiene el conjunto de camioneros. Ahí la tiene Corchito Pérez. El cambio de frente para jugársela al pájaro Lemuel. Ahí domina el pájaro. Ante la marca de Patrick González. El que se rehace desde el fondo es Páez. Ahí domina uno de los grandes jugadores que tiene este equipo de mercantil. Se quedaba sin pista, dice. Y ahí lateral para el conjunto de camioneros. Sí, las piernas ya empiezan a pesar en los dos equipos y empiezan a tomar decisiones apresuradas. O empiezan a tener el balón más tiempo de que lo tienen que tener. Creo que a los árbitros un poco también. Hay cosas que no se deben permitir. Hablo de algunas cuestiones que rozan lo violento. A ver, muy sutiles pero que están... Claro, que están dejando jugar. Sí, sí, está bien. Pero hay que entender justamente lo que yo por lo menos lo que dije antes. Esto no es fútbol y hay vicios de los árbitros también. No solo de los jugadores y entrenadores sino de los árbitros que permiten cosas del fútbol. Y acá estamos hablando de fútbol, no de fútbol. Y la mataba con la mano Patrick González. Ese fue mano, la vimos clarita. Él giraba y le ponía el brazo a la acción. El número 9, 3 minutos 42. Restan por jugarse. Los llaman a Patrick. Se hace el que no escuche el siluato. Que no entiende la acción. Y por esa mano, por esa infracción le ponen la manilla. Sí, lo que hablaba antes, ¿no? Esas cosas son claritas. Y aparte también el jugador tiene que entender el juego. Y tiene que entender que quizás con esas actitudes, en un momento donde el equipo busca aire, donde busca remontar un partido, en vez de sumar, resta, ¿no? También el entrenador tiene que entender estas cuestiones, ¿no? No es fácil porque, bueno, hay que estar ahí adentro también. Tan solo la ventaja de un gol para el conjunto de camioneros. Le marca la quinta. Entonces, al conjunto de mercantil, a partir de la próxima, también será castigado con ese tiro en soledad. Con ir a ese suspiro frente al arquero, solito y solo, sin interposición alguna. El jugador contrario, también es importante esto, Tincho, porque puede asegurar también la acción. Sí. Puede asegurar el título camionero de esa manera. Hace cinco minutos habíamos dicho, perdón, hace tres minutos habíamos dicho, estaban los dos equipos cargados con faltas. Y bueno, se acerca la definición del torneo. Como dije al principio del relato del partido, el que cometa la menor cantidad de errores posibles, le va a sacar ventaja al resultado. Ahí va jugando la Montenegro desde el fondo. Larga bolea para Patrick González. Intentaba sorprender con la cabeza, las manos. Mía, dijo Jonathan Núñez. La va jugando el pájaro Le Bull, buenísima para Sassarini. Ahí va, ¡goooool! ¡Gol! ¡Chávez, gol! De camioneros, del conjunto verde que acaricia el título, que empieza a festejar quizás esta copa. Era un golazo del negro Sassarini antes de que el balón, pese la red, se interpuso. Chávez asegura entonces el quinteto de goles. Ventaja de dos ahora, Martín. Sí, muy buena aparición del negro por el tercer carril, lo ve muy bien Lucas Lemuel, se la pica ante la salida de Montenegro y Chávez, que jugó pocos minutos, pero los pocos minutos que jugó le rindió mucho al equipo con dos goles, con algunas otras situaciones que generó con ese juego parecido a su origen. Y la sexta falta para el gol de Lemuel también. Exactamente. Importantísimo, ¿no? Muy importante. Por eso hablábamos también de los recambios, ¿no? Es muy importante el futsal tener dos cuartetos por lo menos muy balanceados, porque eso te da resultado, la larga te da resultado. Vos podés tener por ahí jugadores de menos jerarquía técnicamente, pero si vos tenés un esquema bien trabajado, con mucho recambio, hoy el ritmo prevalece. Y ahí le marcan la expulsión a Cardoso, al número 15, Franco Cardoso, de Mercantil, tras esa durísima falta ante Corchito Pérez, en detrimento del chiquitín, del habilidoso, que ahora tiene esa chance, sino lo que decíamos, la ejecución misma, cara a cara nuevamente, el pájaro Lemuel ante Montenegro. No, fíjate qué importante es entender el juego, ¿no? Vas perdiendo por dos goles, quedan dos minutos cincuenta, es un montón. Como dijimos, en cada minuto tenés cuatro ataques posicionales, o sea, cuatro situaciones donde vos podés construir un gol como equipo. Y bueno, y estas cosas, ¿no? De la desesperación, que por eso hablo del tema del fútbol, porque muchas veces se traducen en copiar modelos que no encajan en esto. Sí encajan los modelos como el básquet y el handball, por ejemplo. Entonces, en un momento como este, donde vas ganando por dos goles, perdiendo por dos goles, no podés cometer este tipo de fútbol. Ahí vale multa, po, bien, Montenegro, adivinó la intención, ¿eh? Muy bien. En esta se la quiso colocar, muy bien, en esta, Montenegro. Atinada, reacción del 25, evitando la caída de Zubaya. O sea, ahí buscaba a la volea, Sassarini, pegaba en el veto, Bordón. No se va el peligro, ahí está el lateral, la juegan para Corchito Pérez, nuevamente con el pájaro Lemus, el duro puntazo, el puntazo seco, se va desviadísimo, Martín. Sí, pero bueno, le dieron tiempo, le dieron... La distancia defensiva no fue buena, y le dieron tiempo para que él decida un remate, encima uno de los que mejor remata, así que, nada, cuidado. Y le están dejando el callejón abierto, ¿no?, a Sassarini, que tiene una moto también, que corre un montón, le están dejando la apertura de todo el carril izquierdo, y está ganando allí, ¿eh? Lo que pasa es que, aparte, Sassarini se pone siempre o en paralela o a 45 del balón, y ataca muy bien la línea defensiva. Y como es rápido, una vez que te gana la línea defensiva, te la ataca y gana, con pasadores como Lemus, por ejemplo, es muy complicado, ¿no?, no... Es muy complicado para las defensas, ¿no?, no poder contrarrestar esa situación. Acá se lo... Acá se lo pierdes al cedo, ¿eh? Le habían regalado una golosina, le habían regalado un caramelo, no pudo, en esta, comérselo, ¿no?, no pudo hacerse del dulce que le habían tirado, le habían regalado la chance de meterse otra vez en partido a tono el equipo de mercantil, si lo dices. Creo que... Si esta no entró... No, no, no sé si tanto así, pero sí que, perdón, ¿no?, que lo contradiga, pero... No, no está bien, le gusta el contrapunto. Pero me parece que Salcedo acá se encontró con una buena oportunidad de poner a su equipo a tiro de nuevo, y está cansado como Lemus, porque vienen los dos jugando todo el partido. Ahí va atacando Corchito Pérez, en el segundo palo lo veo a Chávez, le buscaba la intención, le intentaban ceder el balón para la llegada del número 2, no fue efectiva la ejecución de Corchito Pérez, lo que decía Martín recién, las piernas, ya no hacen lo que la cabeza piensa, ¿no?, ya no van al 100%. Son momentos donde hay que ser cuidadoso con lo que uno elige, ¿no?, y entender, como dije antes, los momentos del partido. Saber cuánto falta, saber cómo va el partido, saber cuántas faltas tiene cada equipo, entender lo que está ocurriendo, ¿sí? Y entender también que uno está más cansado y que ya no tiene la misma energía que cuando empieza el partido. Entonces, como equipo hay que entenderlo individualmente también. 1 minuto 50 restan por jugarse. Aquí en el microestadio, José Cochocho Vargas, no larga el reloj en esta. Ahora, sí, la va jugando Sassarini para el pájaro Lemus, corta bien el Beto Bordón y se va, ¿eh?, le mete pista y se va. El que se rehace, el que corta y ahora se va. Es Sassarini, como toda la noche, buscando a García en el segundo palo, corta bien. Monteregro, que ya se la deja para Salcedo, lo buscaban a Páez. Ahora en el ida y vuelta el que controla. El balón era el pájaro Lemus, pero la pierde ante la marca de Salcedo. El remate que impacta en García, que descolocaba a Núñez. Y en esta, la rueda de la fortuna fue para el camión. Sí, y encima ya se van a cumplir los 2 minutos que Mercantil está con un jugador menos por la expulsión de su pivot. Están haciendo un esfuerzo tremendo y está el caer o el descuento de Mercantil o ya el gol definitivo. Sí, sí, porque para atacar a esta altura el partido, para atacar con uno menos y defender con uno menos es muy difícil. Ahí va Lemus, que quiere sorprender, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de camioneros campeón ya! No hay nada que decir. Un minuto o dos se resta por jugar, si lo decía Martín en el comentario previo. Es muy difícil sostener la supremacía en cancha que tenía el rival y lo sabía también el pájaro Lemus, que en esta voló nuevamente hacia la red, ese remate, el que no hizo bien las cosas quizás había sido el arquero que no tuvo, en este caso, una buena fortuna, el que capitaliza el error casi de arco a arco. Ha sido, como bien decíamos, la figura del partido. Sí, sin duda. Bueno, como decíamos, jugado en ataque ya con 4 contra 5, 4 para 5 de Mercantil. Y bueno, o haces el descuento, te la jugás. O bueno, como en este caso, le quedó justo al mejor jugador de la cancha. Que no perdona y que aparte, bueno, tiene la calidad necesaria para poder desnivelar a su favor. Y ahora la posibilidad de meter uno más. Ahí va Sassarini con ese tiro de castigo. Gol del trueno verde, verde que te quiero, verde. Verde que te quiero ver, le dice toda la parcialidad. Verde que te quiero ver, campeón, 55 segundos. Sassarini nuevamente castigando y le queda a Corchito para seguirse floreando el conjunto de camioneros que va y va y le reconoce la acción Montenegro. Esto es el gesto que queremos ver del deporte, ¿no? Queremos ver a uno petejando, el otro reconociendo la superioridad del rival en la cancha. Que hizo bien las cosas. Que en línea general, si uno hace ese reconto desde el inicio hasta ahora, Martín, ha terminado invicto, ha terminado ganando todos los partidos que ha diputado. Es el digno campeón, es el gran monarca que tiene hoy en día esta Liga Ushuaiense de Putsalapa. Sí, sin ninguna duda está dando premio a todo lo que ha mostrado en el torneo. Mercantil vendió cara a su derrota por ahí. El marcador final es un poco... No se traduce en lo que ocurrió en el partido, que fue muy parejo, muy disputado. Pero sí, hay que reconocer que ha sido el mejor equipo del torneo. Que por algo no ha perdido ningún partido. Y que, bueno, que tiene un juego un poquito más... Más vistoso, más atractivo, más lujoso ahora en cancha. Demostrando que tiene un poderío tremendo. Que tienen el uno por uno de cada una de sus individualidades. Un gran potencial. Un nuevo gol para el conjunto de camioneros. 8 a 3. Ha marcado un nuevo gol. Ahí se iban Sassarini y Corchito Pérez para la definición del número 9. Para la definición del pequeñito, del más chiquito. El corte del negro, el corte de Sassarini y Corchito Pérez para el octavo. Para que el conjunto de camioneros festeje la Liga. Sí, aparte terminó más entero. Y los últimos 3 minutos terminó de liquidar el partido a su favor. Realmente un merecido campeonato de camioneros. Y ahí está. El pitazo final ha concluido. El duelo de esta final del Futsal Afa. La colegada del conjunto de camioneros que terminó con todo el festejo, con la algarabía ahí en la mitad de la cancha. Nosotros proponemos un corte. Ahí venimos para compartir el cierre de la transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!